Feliz cumpleaños Arturo, ¿dónde está Arturo? Saludos para ti brother, gracias por la invitación Terco, sigue ahí Pepe en la marcación En el momento la tristeza está queriéndome pegar Era un libro interesante y lo dejo a la mitad Un mensaje telefónico se obliga a comprender Que no cree en los milagros, que no espere para creer Y dile fuerte, que de momento no percibo ser Feliz en un lugar, ni encontrar otra pareja que Me ayude a olvidar, que si justo y no pretendo Utilizar a la demás, en el mar de corazones Solitarán a otra mar Onda, ¿qué onda se me hace así? La vida, estoy parada en medio de la vida Y lo que nunca espero, ya no pasa por aquí Onda, como, como, porque nadie me soporta Como una cara que acabar Mi historia Y pasar rápidamente atrás Y háblame de ti Cuéntame Voy de tu vida Sabes tú muy bien Que yo estoy convencida Y de que tú no puedes Aunque intentes olvidarme Siempre volverás Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Y aunque ya no sienta más amor Por ti Solo record Y yo tampoco tengo nada que sentir Y eso es peor Aunque te duele a reconocerlo Pero ¿qué pasa? Como te extraño Amor Como te extraño Y no cabe duda Que es verdad Que la costumbre Que es más fuerte Que es más fuerte Ringocito pelotero La, 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 la La, 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 la Gózalo, rumbero Company Aquí estamos para ti Oye Ahí Rumba Y de la buena Con Abúsate ¿Y quién llegó? Llegó tu orquesta ¿Cómo? Abúsate Llegó tu orquesta Abúsate Oye Porque la costumbre Siempre es más fuerte Que el amor Ahí Seguimos, seguimos gozando Seguimos bailando Saludando siempre A Arturito Que está de 40 años Así que maestro Arturo Que está gozando Oye, viene un tema sabroso Con Abúsate Amém Amém Uye Gracias.